Hola Mario, ¿a qué se debe el nombre del pingüino de Mario? Siempre veo tus vídeos en YouTube. Qué bueno, Lucas, jolín, pues muchas más gracias. No, lo del nombre, a ver, pues básicamente por dos motivos, porque primero el pingüino, pues, simboliza Linux y claro, cuando yo, pues, abrir el canal, la idea era, pues, hacer un canal un poco sobre Linux y luego, pues, ya fue cuando lo enfoqué más en el tema hacking y luego, pues, bueno, también un pingüino porque es un animal adorable. Entonces, claro, se juntan ambas cosas, el logotipo de Linux y que el pingüino es un animal adorable y que además el pingüino, pues, te da mucho juego para hacer, pues, juegos de palabras. Pingü directo, pingü vídeo, pingü canal, o sea, pingü todo. Entonces, claro, pues, quieras o no, creo que es un nombre ideal y por eso, pues, puse ese nombre. Y la verdad que estoy súper contento, ¿eh? El nombre no lo voy a cambiar.